Música Amigos, estamos ante la Catedral de Santa María de Regla, en León, ante la inmensa e impresionante Catedral de Santa María de Regla. Música 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 Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explores. Hoy desde León, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá. Vamos a visitar el interior de la impresionante e importantísima Catedral de aquí, de León. Música 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 Amigos, espero que os haya gustado esta impresionante Catedral Gótica. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Música